Después de un largo día o de tirar cosas, maullar para pedir comida y usar su pie para practicar tiro al blanco, su gato finalmente está listo para terminar el día e irse a dormir, o en este caso, la caja de cartón. Un dueño entusiasta de mascota le diría que su gato nunca duerme en la misma posición. Te estarás preguntando, ¿cómo es que pueden decirlo? Y realmente esto importa. Si ha estado compartiendo su espacio vital con su amigo felino durante el tiempo suficiente, seguramente puede notar la diferencia entre sus diversas posiciones para dormir. Y si miras hasta el final de este video, podrás saber qué significa cada una de ellas. ¡Empecemos! La media luna. Podría decirse que la posición para dormir más común de gatos es la media luna. Tu gato se acostará de lado, con su cuerpo acurrucado sobre sí mismo de un lado. La cola generalmente es sobre su cuerpo, pero a veces puede estar metida entre sus patas. La media luna tiene una importancia por varias razones. Es una posición cómoda para dormir y protege el vientre de tu gato. En caso de que aún no lo hayas notado, los gatos son ferozmente protectores de sus partes inferiores. Es el punto de acceso más cercano a sus órganos vitales y también es bastante sensible. Esta posición para dormir ayuda a mantenerlos a salvo mientras duermen. Lo más probable es que sea un mecanismo de adaptación de cuando no estaban domesticados y estaban bajo la constante amenaza de ser atacados. Si su gato ha adoptado esta posición para dormir, podría explicar un comportamiento normal o podría indicar que se siente un poco inseguro en su entorno. Durmiendo en cajas. Un gato y una caja, una de las mejores historias de amor jamás contadas. Puedes mimar a tu gatito con la cama para gatos más cara que el dinero tiene para ofrecer, un colchón con una gran cantidad de hilos, almohadas de seda y todo lo necesario para que se sientan como la realeza felina. Sin embargo, la mascota dejaría todo eso por una noche en una caja de cartón. ¿Qué hace que la caja sea tan especial? No es tanto la caja como lo que significa. Un espacio reducido. Los espacios reducidos hacen que los gatos se sientan seguros. El espacio no solo los abraza por todas partes, sino que también los mantiene protegidos de las amenazas. Camufla y abriga a tu mascota, por lo que preferirá una caja de cartón a cualquier otro lugar para dormir. Dormir boca arriba. Los gatos rara vez, si es que alguna vez lo hacen, exponen sus vientres. Es el área más cercana a sus órganos vitales y conduce a la mayor respuesta sensorial a su cerebro. Los perros, por otro lado, generalmente se acuestan boca arriba y piden que les froten la barriga. Son dos animales diferentes. Es por eso que ahora nunca debes frotar la barriga de tu gato hasta que te lo ofrezca. A pesar de los protectores que sean, si un gato te muestra su parte inferior voluntariamente, es una señal de que has creado un entorno que es increíblemente pacífico para él y es donde tu gato se siente más protegido. Los gatos a veces se acuestan boca arriba cuando duermen. Esta es con mucho la posición para dormir más relajada que tu gato puede adoptar. Se tumbarán con los brazos estirados y el rostro inclinado hacia un lado. Puntos de bonificación por cuidar bien a tu mascota si tu gato se acuesta boca arriba mientras está encima de ti. El gato pan o la esfinge ¿Alguna vez has oído hablar del término poder siesta? Es una siesta breve que las personas toman para energizarse rápidamente cuando están cansadas, pero no pueden dedicar más de unos minutos porque tienen trabajo que hacer. Tu gato también es un cuerpo ocupado, a veces necesitan un sueño rápido antes de poder reanudar sus actividades diarias con una barra de energía completa. Cuando los gatos duermen, la siesta adoptan una posición a la que la mayoría de la gente se referiría como el pan de gato o la esfinge. Básicamente juntarán su cuerpo hacia adelante y se acostarán sobre sus patas. Sería bastante tentador recoger esa adorable bola de pelo, pero tendrías que controlar esas tentaciones. Los gatos, como los humanos, no son divertidos cuando están de mal humor. Patas cerca de su cara Estén quietos nuestros corazones. Sin lugar a duda, la posición más linda que adoptan los gatos cuando duermen es aquella en la que tienen las patas cerca de la cara. El gato se acuesta de lado, acurruca su cuerpo y pone sus patas sobre la cara. Ahora, hay dos posibilidades para esto. Tu gato está usando sus patas para protegerse la cara porque hay algo en el entorno a lo cual él le teme o se estaba mordisqueando las patas antes de dormir. La primera tiene sentido, pero la segunda. Se puede mordisquear sus patas para liberar endorfinas o para aliviar la inflamación. La mayor medicina de tu gato contra las enfermedades suele ser su propia saliva. Si bien la posición para dormir puede ser adorable, es importante mirar alrededor de tu mascota para ver si tiene miedo de algo de su entorno o si tiene algo pegado a sus patas que le causa algún tipo de dolor. El contorsionista. ¿Has visto a tu gato gatear por espacios reducidos, adaptarse casi a cualquier lugar y convertirse efectivamente en líquido? Tienen cuerpos flexibles. ¿Quién más tiene huesos flexibles? Contorsionistas. La posición para dormir en la que tu gato se acuesta en las posiciones más absurdas inimaginables, algunas de las cuales temes que no sean cómodas, se conoce como contorsionista. Sin embargo, es importante entender que todas estas posiciones de contorsionistas son cómodas para tu gato. Por lo general, se acuestan así si se sienten cómodos en su espacio y se quedan dormidos después de un largo y duro día de ser un gato. El gato prexel. Los gatos no son conocidos por ser animales sociales, pero esto no quiere decir que no hagan amigos. ¿Y quién mejor para entender sus problemas de ser un gato que un compañero gato? Si tiene dos o más gatos en su hogar, es posible que a veces hayas notado que duermen juntos en dos posiciones en forma de media luna, pero ahora estas posiciones están entrelazadas entre sí, como un prexel de gato. Una vez más, es una posición que demuestra que se siente cómodo en su entorno y cerca del otro gato. Ojos medio cerrados. ¿Has oído hablar de la expresión dormir con un ojo abierto? Los gatos lo llevan a otro nivel. Duermen con ambos ojos parcialmente abiertos. Esta posición para dormir es relativamente común entre los gatos y demuestra que hay algo en su entorno que les molesta. Puede ser otro gato, otra mascota o alguien que no los deje solo. En cualquier caso, si tu mascota duerme con los ojos parcialmente abiertos, significa que en realidad no duerme nada. La posición para dormir con los ojos medio cerrados es bastante común en la naturaleza. Los felinos tienden a ser algo nocturnos o al menos son más activos cazando cerca del anochecer y el amanecer. Es por eso que tienden a dormir más vigilantes durante el día en caso de que alguien se acerque a atacarlos. Como padre responsable de una mascota, debes aliviar lo que sea que esté causando la angustia de tu mascota. También puedes intentar abrazar a tu gato para ayudarlo a relajarse y luego devolverlo a su cama o caja de cartón, la que sea de su preferencia. Superman. Similar al superhéroe, si tu gato se acuesta boca abajo con las patas estiradas, entonces se parecerá mucho al superhombre felino. Los gatos con los brazos estirados de esta manera suelen tener el sueño más relajante de todas sus vidas. No están dando vueltas y vueltas y no se despertarán con el más mínimo sonido. Están literalmente en el país de los sueños en ese punto. Esta posición para dormir puede venir después de un tiempo de juego extenuante, de ser acariciados antes de dormir o después de tener un gran día. Realmente no deberías molestar a un gato dormido, pero incluso si lo intentas no podrías hacer que un gato durmiendo así se mueva. Está pasando el mejor momento de sus vidas y aún no están listos para despertarse y reanudar sus responsabilidades con los gatos. Mejor déjalos en paz. ¿Cuántas posiciones para dormir puedes nombrar? ¿Tu gato ha dormido alguna vez en una caja de cartón? ¿Cuándo sabes que tu gato está cómodo y cuándo sabes que no lo está? Házmelo saber en los comentarios. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Inforama y nos vemos en el próximo video.